Como ocurre con todas las presentaciones de nuevos modelos, antes del debut oficial aparecen recreaciones, algunas más realistas que otras, buscando interpretar hacia donde irá el nuevo diseño de ese modelo. Algo así como paso con la Land Cruiser 300 y la Tundra, que fueron muy acertadas. Se sabe que Toyota está trabajando fuertemente en un totalmente nueva generación de su pick-up Hilux, en este caso la novena generación, uno de los modelos más icónicos de la japonesa. Y más aún con el inusitado protagonismo que vienen asumiendo las pick-ups en la industria automotriz. Donde hay actualizaciones de todo tipo, y la introducción de nuevos modelos en el segmento de entrada como la Ford Maverick o la Hyundai y Santa Cruz, y las están adoptando cada vez en mayor proporción. No es mucho lo que se sabe acerca de la nueva generación, que será presentada en 2023. Pero sí que mantendrá variantes diésel y gasolina, que incorporará la hibridación, y que probablemente, no confirmado, también adoptaría una variante eléctrica, algo casi imprescindible en el actual mundo del automóvil. Se especula con que la próxima variante prestacional, tanto en términos deportivos como de off-road, la GR, llegará a los 300 caballos, despegándose de las actuales pick-ups más potentes. En estas recreaciones que se ven, los diseñadores tomaron varios elementos de la prima norteamericana de Hilux, Tacoma, la que se posiciona por debajo de la enorme tundra, recientemente renovada. Te recuerdo que en Autos Rodando hacemos videos todos los días. Estos son algunos de nuestros últimos videos y puedes encontrar los enlaces en el primer comentario de este video. Ah, y por cierto, no olvides suscribirte, así estarás siempre informado. Lo que sí se sabe, es que la próxima Toyota Hilux 2023 cambiará radicalmente respecto a la actual. Más simple, más formal, con un frontal que tendrá mucho de la nueva Land Cruiser 300 y tundra, con ópticas más pequeñas, enorme parrilla, y un diseño general más cuadrado. En la parte posterior podría tomar elementos de la Tacoma. Y en el interior, nuevamente, bastante de la tundra, con un gran salto en la calidad percibida, aunque, podría adoptar, quizás, tablero digital, siendo uno de los primeros modelos de Toyota en recibirlo, al menos en el segmento. La Hilux GR 2023 tendrá mayores prestaciones y buscará convertirse en referente entre las pick-up. Esta nueva generación llegará a Latinoamérica, aunque no antes de mediados de 2023 seguramente. Como una de las compañías de automóviles más reservadas del planeta, se sabe poco sobre el Toyota Hilux 2023. Los ejecutivos de Toyota están demasiado nerviosos para siquiera reconocer que, en algún momento, habrá un nuevo Hilux. Un día. Alguna vez. Pero a medida que la noche sigue al día, puede estar seguro de que Toyota está profundamente involucrado en guardar los detalles más finos del Hilux de próxima generación antes de su llegada anticipada en 2023. ¿Y tú cómo ves este nuevo render de la Toyota Hilux 2023? Déjame tu comentario, y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like, y suscríbete, de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer más videos para ti. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.